La lista oficial de las personas que se van a distinguir con la medalla a la honestidad pública que tiene el nombre de Miguel Coco Guerrero, por ser el primer director de aduana que le abrió las puertas a los dominicanos que vivimos fuera del país. Se acabaron las registraderas de las maletas y a los envejecientes ni a nadie. Un hombre que aparte de su sencillez, aparte de sus formas honestas, era tan dominicano que creía en la patria dos veces. Y tiene un pensamiento que decir que para él la vida era poco menos que la ayuda que le hacía un pobre. Por eso esa medalla al mérito y a la honestidad pública se llama Miguel Coco Guerrero. Entonces, este año vamos a destacar con esa medalla al padre Fajalbo, a Julio César Malone, a Edith Torres, a William Jiménez, al reportero Ramón Mercedes, a Bolívar Balcársel, a Luis Alfredo Collado, a Rafael Díaz Cepín, que desde el año 2008 está asistiendo al Comité del Dominicano del Exterior, grabando todas las actividades, con una posición completamente independiente, sin ningún tipo de compromiso económico. Un hombre que ha hecho de la televisión como profesional, ha hecho de su vida, pero un hombre que nunca le ha dicho ni a nosotros ni a nadie no para con su cámara hacer que la comunidad sepa lo que hacen nosotros. Tenemos a la asociación de puertoplata. Aquí está el vicepresidente de la asociación de puertoplata. Dijimos al principio que las instituciones que en los últimos años se han destacado. Y tenemos, por último, al Instituto Duarteano, en el nombre de nuestro amigo y directo César Romero, que vuelvo y repito, la comunidad y el país, hoy o mañana, tendrá que reconocer que Duarte vive hoy, donde él se inspiró, según dicen los historiadores, a la libertad del país. Se comprobó, y así nos dijo el historiador Cepeda y Cepeda, que Duarte no se inspiró en Europa, sino se inspiró cuando venía de Conérico hacia Nueva York, cuando el capitán del barco le preguntó que de dónde él era, que si él era donde estaban los negros llevando sacos para llenar la goleta. Y él le dijo, en un ingreso perfecto con apenas 17 años, no, yo soy dominicano. Y desde ahí, vemos que tanto los historiadores modernos como los historiadores pasados han concluido que de aquí de Nueva York, como han salido todos los partidos políticos, a donde vienen todos los políticos, a donde tenemos la comunidad más fuerte que tenga cualquier país del mundo, de aquí salió también la independencia del país. Así que este año se le da la distinción también al Instituto Duarteano.